Dos importantes operativos de antidroga realizó el OS7 en la comuna de Calama. El primero fue ejecutado en el control del sector de acceso sur y con apoyo del CAR Antidrogas de Illón, en donde se pudo detectar a dos ciudadanas chilenas, ambas con antecedentes penales, que trasladaban 3 kilos de pasta a base de cocaína, ocultas en una mochila al interior de un bus Pullman, con destino a Antofagasta, la droga equivale a 30.000 dosis con un avalúo en microventa de 30 millones de pesos. Bueno, fueron dos, fueron dos los procedimientos que el día de ayer simultáneamente realizó OS7 en Loa. El primero se llevó a cabo en el sector del acceso sur a la ciudad, lo denominado Garita Enaex, donde el CAN Antidrogas de OS7, denominado Dijón, pudo detectar al interior de un Pullman bus, al interior de una mochila que portaban dos mujeres de nacionalidad chilena, la cantidad de 3 kilos de pasta a base de cocaína. Estamos hablando de aproximadamente 30.000 dosis, avaluadas en 30 millones de pesos aproximadamente. En el segundo operativo fue la intervención de dos domicilios con apoyo del GOPE en casas reforzadas para evitar el accionar policial y se debió usar camión táctico para el ingreso, logrando en ambos allanamientos un total de cuatro detenidos, la incautación de 679 envoltorios de pasta a base de cocaína listos para su comercialización. Se realizó dentro de la ciudad, en determinados domicilios, específicamente dos, donde se procedió a allanar estos domicilios y se procedió a la detención de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, uno de los hombres de nacionalidad colombiana y el otro de nacionalidad peruana, a los cuales se les pudo incautar la cantidad de 679 envoltorios de pasta a base de cocaína que mantenían listos para su posterior comercialización. Cuatro chilenos, dos hombres y dos mujeres, un peruano y un colombiano fue el resultado de este trabajo del OS7. Con estos operativos, personal del OS7 está cubriendo todos los sectores donde se observa una mayor vulnerabilidad respecto a estos delitos. No solo se ataca el microtráfico, sino también el macrotráfico en la zona fronteriza, como se ha observado en los últimos operativos que se ha realizado por este Departamento de la Policía Uniformada.